Viene a adorar a Dios 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 Viene a adorar su nombre Viene a adorar a Dios Viene a adorar a Dios Viene a adorar a Dios Viene a adorar su nombre Viene a adorar a Dios Viene a adorar a Dios Viene a adorar a Dios Viene a adorar su nombre Viene a adorar a Dios Viene a adorar a Dios Y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, me mostró un camino mejor. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, me mostró un camino mejor. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, me mostró un camino mejor. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Yo vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vino a mi vida en un día muy especial, me mostró 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 un día muy especial. Esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón. Demostró un camino mejor. Y esa es la razón por la que digo que... Vine a adorar a Dios. 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 Solo a ti, Jesús. Yo vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Porque tú nos guardaste en este día. Por eso te adoré. Vine a adorar a Dios. Yo vine a adorar a Dios. Yo vine a adorar a Dios. Jesús. Yo vine a adorar a Dios. Yo vine a adorar a Dios. Yo vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Yo vine a adorar a Dios. Solo a ti, Jesús. Solo a ti, Jesús. Yo vine a adorar a Dios. Yo vine a adorar a Dios. Yo vine a adorar a Dios. Yo vine a adorar a Dios Yo vine a adorar a Dios Aleluya ¿Cuántos vinieron a alabar al Señor con todas sus fuerzas? Aleluya ¿Cuántos están dispuestos a exaltar el nombre del Señor Jesús? ¿Cuántos se sienten libres en esta noche de estar en la casa de Dios? Aleluya Porque Él cada día nos da regalos Su misericordia son nuevas cada mañana Aleluya Me gozaré de tu presencia Jehová Toda tu fuerza gritaré Me gozaré de tu presencia Jehová Toda tu fuerza gritaré Me gozaré de tu presencia Jehová Toda tu fuerza gritaré Me gozaré de tu presencia Jehová Toda tu fuerza gritaré Ante ti con gozo, cantaré con alegre danza, celebraré, bailaré y me gozaré. Ante ti con gozo, bailaré con alegre danza, celebraré, cantaré y me gozaré. Yo me gozaré, me gozaré tu presencia Jehová, con toda mi fuerza gritaré. Me gozaré tu presencia Jehová, con toda mi fuerza gritaré. Ante ti con gozo, bailaré con alegre danza, celebraré, saltaré y me gozaré. Ante ti con gozo, bailaré con alegre danza, celebraré, cantaré y me gozaré. Me gozaré tu presencia Jehová, con toda mi fuerza gritaré. Me gozaré tu presencia Jehová, con toda mi fuerza gritaré. Ante ti con gozo, bailaré con alegre danza, celebraré, cantaré y me gozaré. Ante ti con gozo, bailaré con alegre danza, celebraré, cantaré y me gozaré. Me gozaré. Me gozaré. Me gozaré. Me gozaré. Nada puede hacerle frente al poder de Dios. Tú eres mi libertador, fuerte vencedor, eres la canción de mi corazón. Eres el principio admirable, consejero, Padre eterno, eres mi Señor. Tú eres mi libertador, fuerte vencedor, eres la canción de mi corazón. Eres el principio admirable, consejero, Padre eterno, eres mi Señor. Tú eres grande, 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 grande nuestro Dios. Eres digno de la honra, digno de saltar. Grande, grande, grande nuestro Dios. Grande, grande, grande nuestro Dios. Eres digno de la honra, digno de saltar. Nada puede hacerle frente al poder de Dios Nada hay que ser compadre, nadie es como tú, diga Tú eres mi libertador, fuerte vencedor Eres la canción de mi corazón Eres príncipe admirable, consejero, padre eterno Eres mi Señor Tú eres mi libertador, fuerte vencedor Eres la canción de mi corazón Eres príncipe admirable, consejero, padre eterno Eres mi Señor No hay nadie como nuestro Dios ¡Cuántos dígame! Grande, grande, grande nuestro Dios Grande, grande, grande nuestro Dios Eres digno de la honra, digno de cantar Nada puede hacerle frente al poder de Dios Nada hay que ser compadre, nadie es como tú Tú eres mi libertador, fuerte vencedor Eres príncipe admirable, consejero, padre eterno Eres príncipe admirable, consejero, padre eterno Eres mi Señor ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Eres nuestro libertador! Libre Libre El Espíritu de Dios me ha hecho libre El Espíritu de Dios me ha dado libertad En su presencia me puedo gozar En su presencia puedo yo danzar Libre El Espíritu de Dios me ha hecho libre El Espíritu de Dios me ha dado libertad En su presencia me puedo gozar En su presencia puedo yo danzar Conoceré la verdad y la verdad lo libertarán Conoceré la verdad y la verdad lo libertarán En su palabra es poder, es poder y autoridad Con jubi lo cantaré y en su presencia me gozaré Conoceré la verdad lo libertad Conoceré la verdad lo libertad En su presencia me gozaré En su palabra es poder, es poder y autoridad Libre El Espíritu de Dios me ha hecho libre El Espíritu de Dios me ha dado libertad En su presencia me puedo gozar En su presencia puedo yo danzar Libre, el Espíritu de Dios me ha hecho libre El Espíritu de Dios me ha dado libertad En su presencia me puedo gozar En su presencia puedo yo danzar Conoceré la verdad y la verdad lo libertará Conoceré la verdad y la verdad lo libertará Pues su palabra es poder, es poder y autoridad Conjubilo cantaré y en su presencia me gozaré Conjubilo cantaré y en su presencia me gozaré Pues su palabra es poder, es poder y autoridad Libre, el Espíritu de Dios me ha hecho libre El Espíritu de Dios me ha dado libertad En su presencia me puedo gozar En su presencia puedo yo danzar Libre, el Espíritu de Dios me ha hecho libre El Espíritu de Dios me ha dado libertad En su presencia me puedo gozar En su presencia puedo yo danzar ¿Cuántos son libres? Conoceré la verdad y la verdad lo libertará Aleluya Conoceré la verdad y la verdad lo libertará Pues su palabra es poder, es poder y autoridad Conjubilo cantaré y en su presencia me gozaré ¡Gózate en su presencia! Conoceré la verdad lo libertará Conoceré la verdad lo libertará ¡Gózate en su presencia! Conoceré la verdad lo libertará Pues su palabra es poder, es poder y autoridad Soy libre Música Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí Danzaría siempre, oh Dios, por tu gran amor Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí Cantaría siempre, oh Dios, por tu gran amor Abre mi corazón para poder decir Que me has salvado y borraste mi pasado Señor, quiero gritar hacia todo lugar Y si todo está por mí, ¿quién es contra mí? Música Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí Cantaría siempre, oh Dios, por tu gran amor Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí Cantaría siempre, oh Dios, por tu gran amor Abre mi corazón para poder decir Que me has salvado y borraste mi pasado Señor, quiero gritar hacia todo lugar Que si tú estás por mí, ¿quién es contra mí? Aleluya No hay nadie contra nosotros Si el Señor está con nosotros Estamos cantando Somos felices Ya estamos lanzando Hoy somos libres Hoy somos libres Si te pudiéramos mirar Y a tu plato sonreír Y a tu sangre de lanzar Porque el gozo está aquí Porque el gozo está aquí Porque el gozo está aquí Hermes o libre Hermes o libres 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 Estamos cantando Estamos cantando Somos felices Estamos danzando Somos libres Si te pudiéramos mirar Y contemplar tu sonrisa Y a tu sangre levantar Porque el gozo está aquí Porque el gozo está aquí Porque el gozo está aquí El rey son libres 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 Ahora todos vamos a saltar tía. ¡Goso! ¡Tenemos gozo! ¡Goso! ¡Tenemos gozo! ¡Tenemos gozo! ¡Tenemos gozo! ¡Goso! ¡Tenemos gozo! ¡Tenemos gozo! ¡Tenemos gozo! ¡Goso! ¡Tenemos gozo! 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 ¡Erimo Gozo! Marcos, permíteme un momento, por favor. A mí no me gusta interrumpir cuando Marcos está en control, pero es que yo veo que dejamos todo el gozo para el domingo y el miércoles como si no fuera un servicio. Y aquí todos los servicios son iguales, sea miércoles, sea domingo, sea viernes, sea sábado de ayuno, el gozo de Jehová tiene que ser igual. Yo se le aseguro que no era ni para que yo cantara de la forma que cantara, ni para la forma, porque la honra y la gloria es para el Señor. Hoy hasta fiebre me quiso acoger el cuerpo, pero hay que darle la gloria a Dios en las circunstancias. Y yo veo que no todo el mundo salta, saltar no es un pasito así, I'm sorry. Perdone que lo regañe. Hay que saltar. Yo soy más gordita que muchas aquí. Aún soy, como le dije a los niños, media aviónica, porque tengo un metal ahí que no me deja funcionar a veces bien. Maybe tengo, no tengo tacos, tengo los tenis. Pero no hay excusa para el Señor. Vamos a, cántalo otra vez. La parte de, yo tengo gozo, yo puedo saltar. No me gusta interrumpir la marquita. Pero yo quiero ver la alabanza de Jehová en este lugar. Dale, dale. Yo tengo gozo, yo puedo saltar. Yo tengo gozo, yo puedo saltar. Yo tengo gozo, yo puedo saltar. Gozo, tenemos gozo. ¡Vantará de Cristo, tiene gozo! Tenemos gozo. Yo tengo gozo, yo puedo saltar. Yo tengo gozo, yo puedo saltar. Yo tengo gozo, yo puedo gritar Yo tengo gozo, yo puedo gritar Gozo, tenemos gozo, tenemos gozo Gozo, tenemos gozo, tenemos gozo Yo tengo gozo, yo puedo cantar Yo tengo gozo, yo puedo cantar Yo tengo gozo, yo puedo cantar Gozo, tenemos gozo, tenemos gozo Yo tengo gozo, yo puedo cantar 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 Gozo, tenemos gozo 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 Tenemos gozo, tenemos gozo Aleluya Aleluya El gozo del Señor es nuestra fortaleza Ahí donde está, levante sus manos Dale gracias al Señor por este gozo Que Él nos da cada día Cada hora, cada segundo Es por eso con todo nuestro corazón Te decimos Señor Cuanto te amamos Venimos ante ti Decirte cuando te necesito Mi alma está dispuesto a adorarte Mi alma está dispuesto a adorarte Mi alma anhela más cada día tu presencia Oh Jesús Mi amado Señor Yo te necesito Levanta tu propia adoración al Señor Yo cuanto te necesito Amado Rey Mi amado Señor Mi alma necesita cada día más de ti Amado Rey 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 Levantamos nuestra voz Amado Rey Amado Rey Amado Rey Amado Rey Mi alma te anhela Mi alma te anhela Ahí quiero estar Ahí quiero estar En tu presencia Mi alma te anhela Mi alma te anhela Ahí quiero estar Ahí quiero estar En tu presencia Mi alma te anhela Mi alma te anhela Mi alma te anhela Mi alma te anhela Levanta tu voz ahí Ahí quiero estar Ahí quiero estar Ahí quiero estar En tu presencia En tu presencia Mi alma te anhela Mi alma te anhela Mi alma te anhela Ahí quiero estar Ahí quiero estar En tu presencia Mi alma te anhela Mi alma te anhela Ahí quiero estar Ahí quiero estar En tu presencia Mi alma te anhela Mi alma te anhela Mi alma te anhela Ahí quiero estar Ahí quiero estar En tu presencia Mi alma te anhela 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 Mi alma te anhela, mi alma te anhela, ahí quiero estar, ahí quiero estar, en tu presencia. Mi alma te anhela, mi alma te anhela, ahí quiero estar, ahí quiero estar, en tu presencia. Mi alma te anhela, mi alma te anhela, ahí quiero estar, ahí quiero estar. En tu presencia, mi alma te anhela, mi alma te anhela. Ahí quiero estar, ahí quiero estar, en tu presencia. Gloria a Dios.